Aquí está tu tarea Ay, gracias Perdona por haberte hecho venir No te preocupes Perdóname a mí por haberte despertado Ay, olvida eso No pensé que estarías dormida Ay, no, ni que fuera tan perezosa Acababa de bañarme y me dio mucho sueño Ni que fuera el presidente, eh Oye, ¿me estás oyendo? Vaya, con que recién te bañaste ¿Qué, algún problema? No, no es eso Creo que eso explica por qué estás oliendo tan bien No es justo Lo dice como si nada